le das de comer aqui tambien antes no les daba comida por la mañana hoy si aqui me recuerdo antes que no era asi verdad el patrón te dijo o es como en eso Bernardo para que den mas leche pues se comienza amigos con una buena alimentacion practicamente en este caso de las vacas que estan de ordeño actualmente penchito pues vio a bien darles una porcion de comida por la mañana como mente no se fia esto pero hace cuanto mas o menos esta haciendo esto ya en los potreros no se percibe pasto que concentrados que le estan dando ahorita harinilla y no a a otro es que había visto yo fíjate que mientras la estaba teniendo les ponen ahí silo algunas vacas pero aquí nunca había visto así está bueno que se las ingenia penchito no 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 y No, no, no. No, no, no.